La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se incline por una u otra empresa y lo que busca es solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente de manera innovadora. Una de las mayores fuentes de diferenciación y de éxito de una compañía radica en la innovación de los propios modelos de negocio. La propuesta de valor es una descripción precisa y fácil de entender e identificar por un cliente sobre lo que le estás aportando para resolver su problema, deseo o necesidad. Sin embargo, cuando nos piden en determinar la propuesta de valor de nuestra empresa o negocio a comenzar, cometemos los mismos errores. Un error común es confundirlo con un logo, lema o eslogan. La idea es diseñar una propuesta de valor que ponga énfasis en lo que destacamos. Estaremos indicándole a la gente que valore ese aspecto por lo que somos su mejor opción. Sin embargo, quedarnos solo con el diseño del logo puede limitar la verdadera definición de la propuesta. La propuesta de valor te ayudará si en algún momento en el proceso de diseño y creación de tu proyecto has experimentado los siguientes sentimientos. Abrumado por la tarea de creación del valor real. Es difícil saber lo que realmente esperan los clientes. Frustrado con reuniones improductivas y equipos mal alineados. La información y datos que consigues es abrumadora y no se sabe cómo organizarla. La propuesta de valor te será de gran utilidad para los siguientes aspectos. Comprender satisfactoriamente los patrones de creación de valor. Potencializar con éxito la experiencia y las habilidades de tu equipo. Evitar perder tiempo con propuestas que no funcionan. Crear valor para tu cliente. La propuesta de valor funciona para Presentar pruebas de que tus ideas pueden funcionar con presupuestos limitados. Sacar provecho a la agilidad y la toma de decisiones rápidas. Potenciar la motivación del grupo de trabajo. Potenciar activos existentes. Conseguir acceso a recursos necesarios. Superar la aversión al riesgo. Ahora que has visto los rasgos principales de una propuesta de valor, ¿qué pasos tienes para dar para conseguirlo? ¡Gracias! 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 Gracias.